Oh, 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 porque ahora que nadie nos ve, eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional, oh, 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 oh Nos vamos a desconocer, hoy voy pa' conocer La versión original, oh, 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 eh Flash, flash, post, post Mira mi cara en puerta de Vogue Diva Argentina, doy clase de flow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacos en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer, hoy puedo ser Cuando nadie me ve, eh, 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 eh Se siente bien, portarse mal, oh, 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 oh Nos vamos a desconocer, hoy voy pa' conocer La versión original, oh, 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 oh Porque ahora que nadie no... Dos va, ¿eh, eh, 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 eh...